Empezamos ayer, bueno, ya una vez que teníamos el aviso de la lluvia que iba a caer y que si bien no iba a ser importante en su momento, pero bueno, pasó a ser importante porque ya tuvimos varios casos. El caso de la noche tuvimos, te lo planteaba recién, ocho intervenciones directas y después entre 14 llamadas que no fueron de ninguna de gravedad, pero bueno, tenemos el equipo del Comité de Emergencia Armado, así que todos trabajando, cada uno de su área y después en el conjunto todas las áreas trabajando para lo mismo. Hemos quedado, nos juntábamos a las 19 para ya organizar las guardias pasivas que van a haber en la Secretaría. Los centros de promoción ya están activados prácticamente, el SIC de Menfa ya prácticamente no cerró sus puertas, no las va a cerrar hasta mañana, a las 8 de la mañana. Y bueno, conforme con el trabajo de todos los compañeros, el esfuerzo de siempre, muchos vecinos que se acercan también a querer colaborar y está bueno porque somos un equipo bastante grande para lo que es la ciudad también. ¿Cuál es la mayor demanda de los vecinos? No, por ahora es nylon, leña, bonos de gas y algunos alimentos en algunas cuestiones que tiene que ver también con que por ahí quedan las casas quedan alegadas por el agua y demás y por ahí no pueden salir a comprar, así que estamos llegándole con la ayuda que está al alcance del municipio también.